Me acusas de aplastarte el alma y provocarte una herida Me acusas de causarte insomnios y robarte hasta los sueños Me acusas, me acusas porque es más fácil que yo sea la villana Y tú la víctima Me acusas porque de esa forma quedas libre de la culpa Me acusas ridándote de la promesa que me hiciste Me acusas, me acusas porque en el amor siempre existe un villano Un tipo malo Soy el villano Porque siendo el bueno no llegué a alcanzarte para enamorarnos Y no es convencida que hay que competir y que eso es acusando Que tú me ames y no te amo Soy el villano Aunque el abandono es de parte tuya para separarnos Se ha acabado el tiempo que hay entre los dos Y hoy lo acepto callado Que en la historia de alguien tú y yo También un día fuimos villanos Me acusas porque de esa forma quedas libre de la culpa Me acusas, me acusas, me acusas porque en el amor siempre existe un villano Un tipo malo Soy el villano Porque siendo el bueno no llegué a alcanzarte para enamorarnos Y no es convencida que hay que competir y que eso es acusando Que tú me ames y no te amo Soy el villano Aunque el abandono es de parte tuya para separarnos Se ha acabado el tiempo que hay entre los dos Y hoy lo acepto callado Que en la historia de alguien tú y yo También un día fuimos villanos Que en la historia de alguien tú y yo Que en la historia de alguien tú y yo Estaba en la historia de alguien tú y yo Que en la historia de alguien tú y yo Se ha acabado el tiempo que hay entre todos